respecto al estudio que hoy está en todos los medios nacionales y provinciales que ubican a la provincia de Entre Ríos, Entre Ríos, entre las cinco provincias que en el marco de la cuarentena administrada pueden ir abriendo su economía en el marco de un proceso gradual y controlado. Destacar en este aspecto y como resultado de un trabajo y una estrategia articulada no solamente en la dimensión sanitaria, sino también en la dimensión social y económica. Eso posibilita poder ubicarnos hoy, poder posicionarnos hoy. El tema de la poca cantidad de contagios y el trabajo que se realizó para bajar la curva también de contagios y la poca circulación viral. La composición demográfica que tenemos también en la provincia de Entre Ríos, así como también su estructura económica, su estructura productiva. Pero también es importante destacar que este posicionamiento no está únicamente atado a las acciones que desde el gobierno provincial, el gobierno nacional y los gobiernos locales llevamos adelante de una manera integral, responsable y articulada, sino también es el resultado del compromiso de la sociedad, de la gran responsabilidad y el compromiso de la sociedad entrerriana. Nosotros no podríamos tener estos resultados si no hubiera una conciencia colectiva que nos permite de alguna manera mostrar estos resultados.